En el marco del banderazo de la construcción del alcantarillado sanitario de Lerma, el director de la Comisión Nacional del Agua, Jorge Luis Luegue Tamargo, mencionó la importancia de que proyectos como este se estén dando a lo largo del país, pero sobre todo en Campeche. Señaló que pese a las grandes inversiones, son proyectos que valen la pena, pues lo importante aquí es que no haya aguas negras infiltrándose o haciendo contacto con fuentes de agua. No llegue el agua negra a la bahía, yo creo que ese objetivo que nos hemos planteado es el más importante para que dentro de pocos años aquí la bahía esté totalmente limpia, que haya vida acuática, que uno sienta el bienestar, incluso nadar. Pese a que durante la visita de Enrique Peña Nieto, dentro de sus compromisos firmó la creación de un sistema de alcantarillado en Campeche, el director de la Conagua enfatizó que esta es una propuesta del actual presidente. Sin embargo, mencionó que este debe ser un trabajo de continuidad y dejar atrás los tintes políticos. Continuidad es alcanzar el máximo posible de las metas que no tienen color partidista, son metas de sentido social indispensables para todas las comunidades, ni modo que un nuevo presidente pudiera estar en contra de ello. Concluyó diciendo que lo importante es que la meta que puso Felipe Calderón sea superada por el presidente electo una vez que llegue al poder, para así poder tener cubierta en su totalidad esta demanda de todos los ciudadanos mexicanos. Con imágenes de Gerardo Vera para Tiempos Campeche, Verónicas Torga.